El 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, se coronó campeón del mundo junto a la Argentina en Qatar 2022, luego de una final dramática que se terminó definiendo por lanzamientos desde el punto penal. Pero, ¿dónde comenzó la era Messi? En la temporada 2004-2005 obtuvo junto al FC Barcelona la Liga Española, bajo el mando de Frank Reinhardt. Sin embargo, no disputó muchos minutos esa temporada en el equipo culé, por ende, aunque ese fue el primer título que el crack argentino obtuvo, el lugar donde se dio a conocer ante todos, donde marcó su explosión como futbolista, fue en el Mundial Sub-20 de 2005, organizado en los Países Bajos. En este video vamos a revivir el primer título donde el rosarino fue protagonista absoluto, y donde todo el mundo del fútbol puso sus ojos en él por primera vez. Así que sin más preámbulos, comencemos. La Argentina se clasificó al Mundial como tercera del hexagonal final del sudamericano Sub-20 2005. Quedó ubicada en el grupo C junto a los Estados Unidos, Alemania y Egipto. Como mencioné anteriormente, Messi ya había debutado en el Barcelona, y en el sudamericano Sub-20 ya había demostrado lo buen futbolista que iba a ser. Sin embargo, el entrenador Francisco Ferraro decidió dejarlo en el banquillo en el partido del debut de la juvenil Albi Celeste ante los Estados Unidos, y aunque entró al segundo tiempo, no pudo evitar la caída sorpresiva ante el onceno norteamericano por la mínima diferencia. Tras esa caída, el entrenador Ferraro decidió incluirlo como titular para el segundo partido del torneo ante la selección juvenil de Egipto. Fue una Argentina completamente diferente a la del partido inicial, y con goles de Messi y Pablo Zabaleta, los sudamericanos se impusieron dos goles a cero ante los africanos, y a partir de aquí, Lío nunca más perdió la titularidad. Con tres puntos en el bolsillo, Argentina buscó asegurar su clasificación ante la siempre fuerte selección alemana, y con un solitario gol de Neri Cardoso, la Albi Celeste logró seis puntos para quedar segunda de grupo por detrás de los Estados Unidos, y aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial Juvenil. En el partido de octavos, les tocó un duro rival, la selección de Colombia, la cual clasificó al Mundial como campeón del sudamericano sub-20, mostrando un buen fútbol, y en el Mundial fue ganadora de su grupo logrando nueve puntos de nueve, con seis goles a favor y cero en contra, por encima de Siria, Italia y Canadá. Eran dos de los equipos más fuertes de todo el torneo. El unceno cafetero se colocó en ventaja tras un error del defensor Julio Barroso, que posteriormente capitalizó el jugador Harrison Otálvaro al minuto 52. Seis minutos después, la Argentina empató el partido con anotación de Lío Messi tras un pase de Neri Cardoso. Cuando el partido parecía que se iba a los tiempos extra, Barroso tuvo su revancha y convirtió el gol de la victoria al 90 más 3, y de manera agónica, la albiceleste avanzó a los cuartos de final, dejando por fuera a la selección juvenil de Colombia. En cuartos de final, la Argentina se vería las caras ante la selección juvenil española, quien dos años atrás fue subcampeona del mundo, y contaba en sus filas con jugadores como Fernando Llorente y Cesc Fábregas. Los ibéricos llegaban a esta fase con 4 victorias consecutivas, derrotando a Marruecos, Chile, Honduras y Turquía, respectivamente. Era un partido especial para la pulga, este llegó al Barcelona en el año 2000, y la Federación Española trató de convencerlo para que jugara para la roja, pero el rosarino nunca quiso, siempre expresó su deseo por defender los colores de su país natal. Y para evitarlo, en 2004, la AFA organizó un amistoso random ante la selección sub-20 de Paraguay con el fin que tuviera minutos en la selección, y según la normativa vigente en aquel entonces, apenas tuviera un minuto con una selección absoluta, ya no podría representar a otra selección. Volviendo a la Copa Mundial Juvenil, Argentina obtuvo la victoria en el partido, Zabaleta anotó al 19, Zapater empató el partido al 32 para los europeos, Obermann convirtió al 71 y Messi finalizó las acciones dos minutos después con un golazo, dejando a los españoles por fuera de la Copa. En semifinales se enfrentaron a Brasil. Todo partido entre argentinos y brasileños siempre será especial, en cualquier categoría, sea absoluta o juvenil, y en cualquier deporte referente al balompié. Además, estaba muy fresco el recuerdo del mundial anterior en Emiratos Árabes Unidos, donde el scratch eliminó a la juvenil albiceleste por la mínima diferencia, y eran los actuales campeones de la categoría. Brasil llegó a la semifinal, ganando su grupo con 7 puntos, por encima de Nigeria, Corea del Sur y Suiza. Luego eliminó a Siria en octavos y a Alemania en cuartos, recibiendo solo un gol en contra. Argentina salió a presionar nada más iniciado el encuentro, asfixiando a los brasileños, y en una jugada, Torres recuperó el balón y se lo pasó a Leo Messi. Este logró anotar el primer gol del encuentro al minuto 7. Posteriormente, al 75, Renato logró convertir de cabeza, igualando las acciones del clásico sudamericano, y como ante Colombia, cuando el partido parecía que se iba a la larga, Zabaleta marcó el gol de la victoria al 90 más 3, lo que hizo que Argentina cobrara venganza de lo ocurrido en el Mundial Sub-20 del año 2003, y accedió a la final. En la final, tuvieron un duro rival como Nigeria. Ya sabemos que los países africanos de raza negra son muy fuertes en categorías juveniles. La pulga fue un dolor de cabeza para los defensores nigerianos, dada su gran velocidad y, sobre todo, su gran agilidad. En uno de sus ataques, el equipo africano cometió penal, el cual Leo ejecutó al 40, y de esta forma, la juvenil albiceleste se ponía arriba en el marcador. Ya en el complemento, Ogbuke igualó las acciones para la juvenil nigeriana, pero nuevamente, la saga africana comete un error al hacer una falta penal sobre Sergio el Kun Agüero, y Messi fue el encargado de cobrar el penalti al 75, convertirlo en gol, y de esta forma, con un 2-1, la Argentina logró el título como campeón juvenil sub-20 en el año 2005, siendo este el primer gran título de Lionel Messi, y este Mundial fue su carta de presentación ante el mundo. Ya había demostrado su talento en el sudamericano sub-20 y en los minutos que le dio Reinhardt, pero en este Mundial se dio su explosión, y el resto de su carrera, pues ya la conocemos, hasta que logró lo que le faltaba, su título como campeón mundial en categorías absolutas junto a su país. Casualmente, en este Mundial y en el de Qatar 2022, Argentina perdió su primer partido, pero igual logró obtener el título. Suscríbete al canal si te gusta el contenido, déjame en los comentarios qué opinas al respecto, te leeré y te responderé, tu concepto es importante y por favor, podemos diferir, pero que prevalezca el respeto. Sin no ser más me despido, ¡hasta luego!